¡Suscríbete! En dos palabras voy su frase a destrozar Te engañó Prefiero mi brillo O al tesoro del pirata que se hundió ¡Limpia ahí! Y muestra su brillo Brillaré como el cuellito de un bebé ¡Ah, ya sé! ¿Tú qué crees? Peces bojos son Seguirán lo que les brille ¡Novatos! ¡Oh! Y aquí vienen ya Por la luz que les da brillo ¡Pesquisa! Comida gratis Y tú eres el postre Postre ¡Wow, wow, wow! Mauicito con su falla sufre hoy Chiquito casi semi-mini-dios ¡Auch! ¡Qué terrible numerito! ¡No enganchas! ¿Oyes? Ya no actúas, solo asustas más Te agradezco mis comienzos en el mal Y tus tatuajes que adoras Pues solo yo soy obra de arte en si al brillar Sin esconder jamás Porque ¡Brillo! Un diamante en bruto es mi resplandor ¡Qué pasión, pasión por mí! ¡Brillo! Y así tú te irás Y así tú te irás Yo voy a arrancar de un tirón Tu corazón Lejos estás de los tuyos Cazando el amor de estos seres Querido te sientes Y rudo te crees Más tu armadura Más tu armadura Dura no es ¡Mahue! Tu castigo está delante De verdad que soy brillante Asimile este final no tan feliz Se la vimos a mí y yo brillo Aunque ruegues yo te voy a engullir Para mí Jamás tendrás mi brillo Y nadie será sin ¡Brillo!